Marcone, Braguieri, Velázquez, Acosta, sigue Acosta, libre va a quedar Silva, la pelota va para Silva, está habilitado, ahí la tiene Silva, intentaba Silva, vale, 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 cantalo, 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 Raucha, gol, 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 gol. Gol, gol, Martínez cuarta, la pelota le quedó ahora para Román Martínez, ahora fuera va San, la metieron para San, acompaña Pastini por adentro, ahí va San, 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 que hace San, tira, centro, vale, 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 cantalo, 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 Pastini, gol, 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 gol. Gol, 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 gol ¡Gol! Tira luz de San Si, del negro, sale el goleador.